¡Pija Mask! ¡Romeo! ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué pasa? ¿Comí el piste? Esta torre. ¿Qué polos son para las piezas de cruz? ¿Y qué altura debería tener? ¡Ahí va! ¡Una alarma! ¡Ya sé qué hacer! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¿Y ahora qué ocurre? ¿Intentas engañarme, eh? Pues tendré que hacerte trabajar un poco más duro. ¡No! ¡Gatuno! ¡Sabía que pasaría esto! ¡Deja de controlarme, Romeo! Detesto oír quejarse a mis trabajadores. Así que voy a ponerte en silencio. ¿O no? ¡Mucho mejor! ¡Vuelve al trabajo! Pero un avance rápido. Y ahora la parabólica. ¡Buen trabajo, pata lagarto! ¿A qué esperas, Minino? ¡Tráeme mi nuevo mando radical de Romeo! ¡Bigotes, Gatunos! Gracias, Gatete. Me gusta mucho más cuando obedeces. ¡Saltad, pijaplastas! Muy gracioso. Pero tendríais que saltar hacia arriba, no a la pata coja. Tengo que hacer unos últimos retos. Buita, súbete de un salto al tejado y baja por la escotilla para coger el mando. Y tú, Gekko, tú puedes saltar a la torre y romper la parabólica. Pero ¿por qué no lo hacéis? Que seas el líder no quiere decir que tus ideas sean siempre las mejores. Y hasta ahora lo hemos hecho todo como tú has querido. Pero, pero... ¡Ojalá pudiera dejar de saltar! ¡Que te manejen es horrible! Espera, os he estado manejando y pasando de todos vuestros planes. Y ahora Romeo lo va a hacer con todo el mundo. Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo. Sí, ser un buen líder significa escuchar las ideas de los demás. Me toca ser un héroe y escuchar vuestro plan. No sé muy bien qué ha pasado, solo sé que pensaba en el concierto y he empezado a tambalearme. No pasa nada, Gatuno, pero tenemos que recuperar los instrumentos. Sé que para vosotros el concierto es importante, así que tengo otro plan. Primero, Buita y yo distraemos a Ninja Nocturno simulando ser sus fans. ¿Soy una gran estrella? ¡Oh, la gran estrella del pub! ¡Una orquesta es para oírla, no para verla! ¡Eres la caña, Ninja Nocturna! ¡Tienes una voz alucinante! ¡Por fin os dais cuenta de lo bueno que soy! ¡Somos tus mayores fans! Pues no solo soy el mejor cantante, ¡soy el mejor bailarín! ¿A qué no hacéis esto? ¡Oh! Ojalá pudieras venir a nuestro concierto. ¡El concierto! ¡Hola! ¡Me acabas de desprogramar el supercamuflaje de Gecko! ¿Qué? Pero no importa, Gecko también es fan. ¡Vaya, vaya! ¡Un disco lagarto! ¡Soy una estrella y lo voy a incluir en mi espectáculo para que brille mi canción! ¡Soy la gran estrella del pub! ¡Oye! ¿Dónde se han metido todos? ¡Venga, Ninjalinos! ¡Vamos a probar en otra sala! Mucho mejor. Lo siento. Yo nunca tengo miedo hasta que pienso en estar delante de todos en el concierto de mañana. No lo pienses más, Gatuno. ¿Pero ahora qué? Supongo que no habrá concierto. ¡Esperad! ¡Tengo una gran idea! ¡Geckos míos! Como arregla el lavogán, va a congelar todos nuestros vehículos. Tenemos que detenerlo. ¿Y si hacemos la jugada nosotros dos solos? Es una pirueta de tres. Con dos es imposible. Pues aquí viene Buita. Venga, a por el remolino aéreo. ¿Estás mareando, Romeo? Me habría mareado, amiga emplumada, si hubiera fijado la vista en ti. Pero tengo cosas mucho más interesantes que mirar. Como mi grandiosa máquina. ¡Ya está lista! ¡Oh, no! ¡Vuelta! ¡El lavogán terminado! ¡Ya solo me falta una! ¡Ven con tu amo, Supertren! ¡Vaya lío que te has hecho tú solita! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Te pillé! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Tenemos que hacer la jugada ya! Romeo tiene listas casi todas sus máquinas. Te la explicamos otra vez. Pero si ya la he entendido. Es que no quiero hacerla. ¿Por qué no? Si la has entendido, ¿por qué no quieres participar? A lo mejor es que no la he entendido muy bien. Es por eso. Te sientes mal por haberte equivocado. ¿Y te da miedo hacerla mal otra vez? Si sale mal, no importa. Tú no tienes que preocuparte porque puede... Ya lo sé. Puedo hacer esa jugada. Es fácil. Pero ¿por qué hacerla cuando puedo usar... ¡Viento de alas de búho! ¡Eh, Romeo! ¡Viento de alas de búho! Prefiero crear mi propio remolino. ¡Y mi Supertren ya está preparado para hacer eso mismo! ¿Qué pasa con mi alpiste? ¿Otra vez he hecho un lío? ¡Prumas plumosas! ¡No puedo parar! ¡Me voy a estrellar! ¡Súper salto, Katsuno! ¡Agárrate a mí, Gecko! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Ninjalinos! ¡Aced que esa estatua pese más! ¡A ver si me das! ¡Tengo que hacer algo! Mi escultura está rota, pero puedo salvar la de Ninja Nocturno y las obras de todos los demás. ¡Me toca ser una heroína! Mientras yo me encargo de Ninja, tú entra a rescatar las obras. ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué haces con mi mano? Me preguntaba si podrías echármela. Ya sabes, echarme una mano. ¿Lo coges? ¡No creo que aguante mucho más! ¡Súper, súper músculos de Gecko! ¡Viento de alas de búho! ¿Ves, Ninja Nocturno? ¡Está arreglada! Ya no quieres destruirla, ¿a que no? ¡Mi gran creación sí que está arreglada! ¡Geckos míos! ¡Por los pelos! ¡Así es, pata lagarto! Menos mal que mi estatua se ha salvado. Ahora volveré al plan inicial. Sacar las obras del museo y deshacerme de ellas. Demasiado tarde, Ninja. He escondido las obras donde nunca las vas a poder encontrar. ¡Eh! Tenemos que pasarnos el resto de la noche buscando los trabajuchos de los niños diurnos otra vez. ¿Por qué no disfrutas de tu propia y preciosa estatua? Si me la llevo a casa, voy a poder admirarla desde cualquier sitio. Voy a estar mirándome todo el tiempo. ¡Remolcadla, ninjalinos! ¡Pero que esto sirva para recordaros que yo soy el mejor artista del reto! ¿Pero qué haces? ¿Intentas volar, eh? Ven, deja que te ayude un genio. ¡Fallaste! Solo me has dado en las alas. ¡Hoy va! ¡Sí que puedo volar! ¡Pero no vuelo en la dirección que quiero! ¡Chicos, ayuda! ¡Ven, Buita! ¡Aguanta, Gecko! ¡Ya voy! Gracias, Buita. No hay de qué. Pero volar no es la única solución. ¿Por qué no usaste tu camuflaje? ¿Mi camuflaje? ¿En serio? Hay muchas maneras de resolver un problema. ¿Qué está pasando? ¡Que te he dado, carapluma! ¡Eso pasa! ¡Por fin voy a bajar! ¡No llego hasta ahí! ¡Usa tus técnicas de vuelo para dominar la antigravedad! ¡Estoy tan ligera que no puedo controlarlo! ¡Ha caído un pijamask! ¡O debería decir, subido! ¡Me faltan dos! ¡Tenemos que llegar antes que Romeo y salvar a Buita! ¡Yo iré a por él! ¡Tú vete a rescatarla! ¡Súper solto gatono! ¡No tengo los poderes adecuados! ¡Piensa, Gecko, piensa! ¡Volar como Buita no ha servido! ¡Aunque igual puedo saltar como gatuno! ¡Pero tengo piernas de lagarto! ¡Y no sé saltar como un gato! ¡Oh! ¡Pero el gatauto sí! ¡Me gatapultaré hacia Buita! ¡Abriré la puerta y la rescataré! ¡Como a leones! ¡Allá vamos! ¡Gatapulta! ¡Dame la mano, Buita! ¡Puedes correr, pero esconderte no molesto, pijamask! ¿Qué? ¿Cómo has...? Bueno, da igual. Juntos pesáis más y vais hacia abajo. ¡Súper solto gatono! ¡Te tengo! ¡Te toca a ti, Buita! Así no vamos a alcanzar a Romeo. Verás como sí. Subiré volando y lo haré bajar. Luego entras tú a supervelocidad gatuna con Gecko montado en tu bici. ¡Eso! ¡Para que pueda coger el búho Delta con mi superfuerza! ¡Sí! ¿Eh? ¡Gatuno! Esta bici no dispara bolas de pelo ni hace el rugido gatuno sónico. Voy a volver a por el gatauto. ¿Y qué pasa con nuestro plan? ¡Aterriza, Romeo! ¡Te tengo! ¿Con tu bici? Olvídalo, pajarita. ¡Quién va a caer en esto! Teníamos a Romeo justo donde queríamos. ¡Gatuno! ¡Gecko! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Pero si estoy yo solo! ¡Necesitamos a Gatuno! ¡Un poquito más! ¡Hasta nunca, pijamás! ¡Gecko! ¿Dónde se ha metido Gatuno? ¡Voy a probar! ¡Con el verde! ¡No! 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 ¿Gatuno? ¿Qué? Nos habría venido bien un poco de ayuda. ¡Romeo se ha escapado! ¡Os iba a ayudar! ¡En mi maravilloso gatauto! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Escondeos rápido! El búho Delta ese no está mal. Pero si pruebo otro, a lo mejor me mola. ¿Veis? No está el robot. ¿Será que todavía lo está arreglando? Y todo gracias a mi tableta. Mientras mi robot se recarga, voy a usar por fin la pijapantalla Mask. Porque ya tengo claro cuál es el interruptor. ¡No! ¡Ajá! ¡Los pijaplastas! Pues ya veis. Ni hablar, Romeo. Mi tableta te lo va a impedir. ¿Ah, sí? No sé activo vuestra función campo de fuerza. Pero yo puedo desactivarlo. Y yo volver a activarlo. ¡Desactivado! ¡Activado! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Cuidado, Buita! ¡La pijapantalla Mask es delicada! ¡No la fuerces tanto! ¡Ya lo sé! ¡Pero tenemos que entrar! ¡Oh, no! ¡Mi tableta! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Ay, ay, ay! La función cohete espacial de la base es... ¡Para desastres extremos y grandes emergencias! ¡Ay, para qué tener una base de operaciones pudiendo tener una nave espacial y volar a velocidad supersónica! ¡Gracias por tu ayuda, carapluma! ¡Pero a este viaje no vais a venir ninguno! ¡No! ¡Qué inusos! ¡No! ¡Mirad! ¡Vamos a perder nuestra base! ¡No! Romeo ha descubierto la función cohete espacial por culpa de mi tableta. Eso da igual, Budita. ¿Pero qué hacemos con esto? ¡Tenemos que pensar en algo y rápido! ¡Yo tengo la solución! Voy a perseguir a ese cohete yo mismo. ¡Esto es más de lo mismo, ninja nocturno! ¡Ahora verás! ¡Esto es nuevo y es la mejor idea que he tenido en mi vida! Pues lo de la tela araña ya es viejo. ¡Oh! Pero no habéis visto la mezcla de todo. ¡Psss! ¿Cómo funciona? ¡Ah, sí! No me gusta la pinta que tiene esto. ¡Os voy a lanzar hasta vuestra base de operaciones! ¡Os pegaréis a ella y os taparé con más pringue aún! ¡Los pijapegotes os quedaréis allí pegados para siempre! ¡Todo es por mi culpa! ¡Estamos en este lío por haberme empeñado en hacer una gran heroicidad! ¡Nos va a costar mucho salir de esta situación tan pegajosa! ¡Me toca ser un... ¡Rápido, Gekko! ¡Despéganos! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Bien! ¡Te toca, Buita! ¡Es hora de hacer maravillas aéreas! ¡Allá voy! ¡Súper a las de Bú! ¡Ahora toca la mayor heroicidad de todas! ¡Y la haremos juntos! ¡Buita, ya! ¡Eh, Ninja Nocturno! ¡Que vamos! ¡Pero eso no puede ser! ¿Qué tal si los pija más jugamos a los balos? ¡Bú! ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ha sido la mejor heroicidad del mundo! ¿No estás disgustado por no haber hecho la heroicidad tú solo? Mi mayor heroicidad ha sido dejar que parásemos a Ninja Nocturno juntos. ¡Diguten! ¡Saturos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper velocidad, Catuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Camuflaje de Gekko! ¿Qué? ¡No! ¡He copiado vuestros poderes! ¡Y ya nada puede impedir que me apoderen el mundo! Romeo, no te saldrás con la tuya. Pero si ya lo he hecho. Con todos vuestros poderes y mi gran ingenio, ¡soy imparable! ¡Hasta nunca, pijaplastas! Esto es culpa mía. Si no me hubiera enfadado tanto cuando os he visto usar mis poderes, seguro que ya habríamos parado a Romeo. No pasa nada, Buita. También es culpa nuestra. No sabemos usar bien tus poderes. Ahora que Romeo tiene todos nuestros poderes, vamos a tener que trabajar muy unidos para poder detenerlo. Cierto. Pero antes, os enseñaré algunos trucos. ¡Gracias! ¡Eh, chicos! ¡Cógedla! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Esto es súper guay! Me preocupaba tanto que usarais mis poderes que no me daba cuenta de lo divertido que es compartirlos. Gracias por enseñarnos tus trucos. Volar es lo más. Es mucho más divertido de lo que yo imaginaba. ¡Mirad! ¡Ahí está Romeo! ¡Me toca ser una heroína! ¡Catuno! ¡Catuno! ¡Devuélveme mi tambor! ¡Catuno Bobuno! Como lo único que te importa es tu tambor, te has olvidado de tus mejores amigos. ¿Dónde? ¡Tachán! ¡Gatuno! ¡Por fin tengo ya la decoración perfecta para mis carrozas ninja! Yo lo he estropeado todo por intentar recuperar mi tambor. No te hace falta. Cierto, puedes guiar el desfile sin él. Yo creo que no. Puedes dar palmas y pisatones. ¡Es verdad! Incluso sin mi tambor, yo puedo guiaros mejor que él. ¡Pues vamos allá, Gatuno! ¡Me toca ser un héroe! ¡Vamos a arreglar este desfile! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Niñolinos, en formación! Vamos a ver quién encabeza mejor el desfile. ¡Ja! No siquiera tienes tambor. Los héroes no necesitamos tambores, porque tenemos superjugadas como esta. ¡Venga, Pijamask! ¡Vamos a devolverle el ritmo a este desfile! ¡Sí! ¡Quietos, niñalinos! ¡A los niñalinos les encanta tu ritmo! ¡Y desfilan a tu sol! ¡Tenéis razón! ¡Sí que puedo guiarlos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A la izquierda, a la derecha, dos vueltas y nos cruzamos atrás! ¡Hacemos el ocho y salto por dos! ¡Niñalinos! ¡Niñalinos, ¿estáis listos? ¡Sí! ¡Niñalino, te dejas una mancha! ¡Devuélvela o tendremos que quitártela! ¡Ay, mía! ¡Aún no me das ningún miedo, gatete! ¡Llevadme a dar una vuelta, niñalinos! ¡Y rapidito! ¡He dicho rapidito, ninja vaguitos! ¡Más rápido! ¡Mucho mejor! ¡Y quiero a dos detrás de mí para abanicarme! ¿Por qué vais tan despacio? ¡Más rápido, caracoles cansinos! ¿Qué significa esto? A lo mejor no les gusta cómo les mandas. ¡Sí! Yo como capitana soy mucho mejor. Jugamos, bromeamos y nos lo pasamos pipa. ¡Tonterías! ¡Carece que se han cambiado de equipo! ¡Mola! ¡Niñalinos desobedientes! Volveré pronto a por mi cuadriga. Y entonces os vais a enterar de quién soy yo. ¡Son una monada! ¡Qué divertido! ¡Genial! Pero antes de divertirnos, vamos a poner esto a salvo en algún sitio. ¡Uf! ¡Cómo pesa! ¡Para eso están mis supercúsculos de gato! Espera. Será más divertido si lo hacen mis ninjalinos. Solo que voy a llamarlos Buitinos. ¿Qué os parece, Buitinos? ¿Qué os parece, Buitinos? ¿Quieren darme un paseo? ¡En marcha, Buitinos! ¡Tirad! ¡Me encanta ser capitana! Sí, es muy divertido, pero no estamos cumpliendo la misión, Buita. Oh, ya que soy la líder, déjame disfrutarlo. ¡Todo recto, Buitinos! A ver, no me ha gustado que me echen la culpa, así que vamos a buscar el coche de Cameron. ¿Qué? En el parque está pasando algo. ¡En marcha, al Gecomóvil! ¡Ah! ¡Mola mucho, eh, polillas! ¡Ya tengo mi propio vehículo nocturno! ¡Como los pijaplastas esos! ¡Un segundo! ¡Ves eso! ¡Ves eso! ¿Una tortuga móvil para perseguir a mi propio bolido? ¡Pues pasa el que no! ¡Eh, pija-tortugas! ¡A que no me cojéis! ¡Lunática! ¡Es la que ha robado el coche de Cameron! ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¡No bloqueéis la carretera! ¡Adiós! ¡Hay que ver lo que corre ese coche! ¡Nos ha doblado! Sí, es que el Gecomóvil es muy lento. ¡Qué va! ¡Yo la alcanzaré! ¡Hay que recuperar el coche de Cameron! ¡Gecko! ¡Cuidado! ¡Acabas de tirar una farola! ¡Pero no se ha caído por mi culpa! ¡Lunática me ha hecho tirarla! ¡Y ahora lo que tengo que impedir es que siga causando problemas! ¡Gecko, ten cuidado! ¡Ha sido culpa de Lunática! ¡Y encima me ha roto el Gecko Móvil! ¡Voy a por el Gatauto a supervelocidad gatuna! ¡Es más rápido y podremos alcanzar a Lunática! ¡Reconocería esa bocina en cualquier parte! ¡Sígueme! ¡A divertirse un poco! ¡Los fija Musk! ¡El maestro Funk está listo para entrar en acción! ¡Y también Kick McGee! ¡Pero... ¡Ay, ya! ¡Ríndete, Romeo! ¡No tienes escapatoria! ¡Pero si no quiero escapar! ¡Ya lo creo! ¿Cómo? ¿Que no? ¿Qué es eso? Hola, soy Robotita. ¡No seas educada con los pijaplastas! ¡Pero parecen muy majos! Esta es mi última creación. Mi nueva y mejorada amiga robótica. ¡Me va a ayudar con todas mis maldades! ¡Dinos qué has hecho con los columpios del parque! ¡Yo no he sido! ¡Por qué no le preguntéis a él! Está haciendo un robot con los columpios que faltan en el parque. Ahí han ido a parar. ¿Tu robot viejo está construyendo un robot nuevo? ¿Por qué iba a querer construir otro robot? No lo sé. Se ve que le falta un tornillo porque a mí no me hace ni caso. Esto parece un trabajo para el maestro Funk y Kick McGee. ¡En marcha! ¡Pero... ¡Por el poder del insolente puño del maestro Funk! ¡Te ordeno que pares! ¡Si no quieres vértelas con mi mortífero pie justiciero! ¿Gekko? Tendría que haber estirado antes. ¡Más vale que nos devuelvas esos columpios ya mismo! Negativo. Este robot es mi nuevo mejor amigo. ¿Qué? ¿Qué se escapa? ¡A por él, maestro Funk! ¡Chicos, esperad! ¡Más despacio! No puedo sobrevolar los edificios y ser vuestra guía. El maestro Funk y Kick McGee no necesitan ningún guía. ¡Somos maestros de artes marciales! ¡Sí! ¡Estamos listos para la acción! Perdón. No pasa nada. ¡Ya! Pero, ¿y yo qué? ¡Gekko es mío! Si todo vuela hacia la base de repente, va a acabar derribándola. ¡Ve jamás! ¡Tenemos que parar esto! Vuela a un sitio seguro. ¿Quieres ayudar? Vale. ¡Vamos! ¡Súper Múrculos de Gekko! ¡Venga, Gekko! ¡Nosotros podemos! ¡Para mí que no! Nada puede detener mi energía lunar. Con mis cristales lunares dentro, todo va a acabar siendo mío. ¡Anda! Ahora sois amiguitas, ¿no? Sí. Así que Verdi y yo te vamos a detener. ¡Vaita! Nosotros sujetamos las puertas mientras tú... Entras y apagas el rayo. ¡Ja! Están cerrados magnéticamente. ¡Jamás podrás entrar! Tenemos que entrar en la base como sea. ¿Y tienes un plan? Genial, Verdi. Yo confío en ti. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, plumas? ¡Ah! ¡Cocará como listo! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Bien hecho, Verdi! Yo ayudo a Gatuno y a Gekko y tú apagas el rayo lunar. ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡No vais a vencerme, Conejos Pijamask! ¡No! 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 ¡Qué ha pasado con mi poder de luna! ¡Mi mascota Verdi lo ha resuelto! ¡Ese pájaro bobo es tan pijaplasta como vosotros! ¡Pero la próxima vez os pienso vencer, que lo sepáis! Verdi y yo no nos lo creemos. ¿Qué querrán hacer los ninjalinos con esos autobuses? Eh, chicos, creo que los he encontrado. ¡Mirad! ¡Ninja nocturno! Los autobuses están en el parque al lado de nuestra base. ¿Pero qué está haciendo con ellos? Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Vámonos! ¡Mirad lo alta que es su torre de autobuses! ¡Los pijabás! ¡A que es una noche preciosa para aparcar en el parque! ¡Ninja nocturno! ¿Qué haces con los buses escolares? ¡Déjalos donde estaban! ¡Pues va a ser que no! ¡Saludad a mi fortaleza de furia, la mejor base de operaciones que existe! ¡Lo siento, pero ya tenemos la mejor base que existe! ¡Y devuelve esos autobuses para que los niños puedan ir al colegio! ¡Oblígame! ¡Me acercaré volando para vigilar más de cerca! ¡Súperalas de Bull! ¡Ninjalinos! ¡Vamos a darle a la pajarita ruidosa la bienvenida que se merece! ¡Oh, qué estruendo! ¡Uypa! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Gracias, Gatuno! ¡Ya está bien, Ninja Nocturno! ¡Te vas a enterar! ¡Perdona! ¿Has dicho algo? Mi fortaleza hace tanto ruido que no te he oído. Las bocinas como defensa son muy potentes. Deberíamos ponerlas en la base de operaciones. ¿Para qué? Nos sobra el ruido. Nuestra base tiene de todo para parar a Ninja Nocturno. ¡Chicos! ¡Vamos a neutralizar su fortaleza con nuestros vehículos! Es una opción. O podríamos usar otro tipo de ruido para defendernos. Pero, Buita, que él utilice el ruido no significa que tú tengas que hacerlo. Con que él es el responsable de esto. ¡Todo es el gecomóvil! Sí, Romeo, sin lugar a dudas. ¿Cómo te atreves a apoderarte del museo? Así es, me he apoderado del museo. ¿Qué andas tramando, Romeo? Tenía que cargar la batería de mi laboratorio y estaba tardando un montón. Así que decidí usar el museo como base mientras termino mi gran caja del mal. ¿Gran caja del mal? Exacto. Cuando la termine voy a convertir a esta ciudad en un territorio completamente dedicado a mí. ¡Lo voy a llamar Francilla Romeo! Creía que íbamos a llamarlo Romeópolis. Aún no lo he decidido. Olvídalo, Romeo. Vamos a entrar ahí y poner fin a tu plan. Uy, va a ser que no. Veréis, he sembrado de trampas todo el museo. Así que va a ser imposible que entréis. Oye, eso ya lo veremos. ¡Deku, para! ¡Oh, oh! ¡Súper salto de uno! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por probar mi trampa, pata lagarto! ¡Buenas noches, fijamicos! ¿Estás bien, Gecko? Muy bien. Pero estaré mejor aún cuando estemos dentro. Gecko, ya has oído a Romeo. Todo el museo está sembrado de trampas. Puede que entrar ahora no sea la solución. Pero entrar es la única forma de detenerlo. ¿Qué os parece si en lugar de intentar entrar, intentamos hacer salir del museo a Romeo? ¡Buena idea, Buita! Y creo que sé cómo conseguir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!